El 21 de mayo se llevará a cabo una cabalgata a beneficio del hogar del adulto mayor, la cual dará inicio a las 10 de la mañana en la inscripción aquí al frente del hogar y a las 12 será la salida para el recorrido que se va a hacer. Luego de hacer el recorrido se llevará a cabo la premiación aquí mismo frente al hogar de adultos mayores. Además, tendremos deliciosas comidas, tamales de arroz, tamales de masa y muchas cosas más para los visitantes. Como lo indica la presidenta de la Asociación Hogar del Adulto Mayor de Buenos Aires, este domingo 21 de mayo se llevará a cabo una cabalgata a beneficio de la institución con el fin de recaudar fondos. La actividad saldrá frente al hogar en Barrio Los Ángeles contigo a la pista de aterrizaje a eso de las 12 de mediodía. La inscripción tendrá el valor de 12 mil colones. Si usted se inscribe, hay una preinscripción, si usted se inscribe antes del 19 de mayo, logrará obtener, participar en una rifa de un cerdo de 40 kilos. Y luego también habrán más rifas, digamos, de diferentes premios que van a haber a la hora de que ya se va a hacer todo el recorrido. En el hogar requieren más recursos para la institución, por eso están organizando esta actividad de Iquina. El fin de esta actividad y que estamos invitando para que se haga la mayor visitas que podamos obtener de nuestro cantón y alrededores, es para recaudar fondos para nuestra institución. Ya que el presupuesto, todos lo saben, se ha recortado y el hogar tiene muchos gastos en todo lo que es, digamos, alimentación, lo que son pañales especialmente que se gastan demasiados y otras cosas más, digamos, que llevamos a cabo sin pensarlo. Para más información pueden comunicarse a los números telefónicos 89 55 16 82 y también al 87 16 98 74.